Y aquí estoy, para decirte que ya es tiempo de perdonar. Hay derecho a hallaguas. Derecho, derecho, y ahí ya no hay hoyos. ¿Escuchas? ¿Sí? Mira, cuatro motos. ¿Alquilamos una? Bueno, solo si yo manejo. No puedo creer que todo haya sido tan rápido y que ya esté aquí. Rafa, Rafa. ¿Eh? Rafa, te estoy hablando. Ah, sí, mira, para que veas cómo se mueve Ari. ¿Cómo? Digo, para promoverte. Ya había otra ganándote la portada. Y en una hora estuviste aquí. Bueno, pero me hubiera encantado que hubiera sido el abuelo que me maquillara y me peinara. Digo, no se puede entender, ¿eh? Sí, claro, pero bueno, estas son solo unas pruebas. Luego elegimos el look definitivo y ahí va a estar. Ok. Muy bien, muchachos, ya está todo listo. Ya, ya. Ya está bien. Por favor, por Dios. Muy tranquila, calmada, relajada, va a estar preciosa. Yo voy a estar en el momento a ver con el video que me verás, el editor de la revista. Ok, ok. Bye. Muy bien, Sandy. La onda es retro. Oiga, 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 pues, ¿no que su novio sabía manejar muy bien? Oye, pues lo hace muy bien, ¿eh? Uy, pues no se vio. Bueno, bueno, tal vez es porque soy ciego. Venga, venga, venga. Estoy a la cámara, siéntela. Eso es. Eso es, eso es. Un poco. Eso es. Un poco. Más, más, más. ¿Y qué le ofrezco, don Ignacio? Un cafecito, un tecito. Bueno, antes de aceptar qué tomar, dime, ¿por qué tanta urgencia para citarme? ¿Está mal, Sandy? Sebastián, no, 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 no. Entonces. Cuando castigaban a los muchachos, siempre me preguntaban. ¿Dónde aprendiste eso de mandarnos al rincón? Y repetir. No debo resongarle a mi papá. Y ahora caigo en la cuenta que gracias a ti, eduqué bien a mis hijos. Sé que todo esto te parece extraño. Tú y yo hemos pasado momentos difíciles. Peleas. Silencio, gritos. Tiempo perdido. Pero ahora estoy aquí, frente a ti. Mirándote a los ojos. ¿Te acuerdas cuando Angelito y yo éramos niños y siempre nos decías cuando les hable? Mírenme a los ojos. Y aquí estoy. Para decirte que ya es tiempo de perdonar. Te quiero mucho, papá. Yo también, yo también, hijo. Qué duro eres. ¿A quién habrás salido? Yo. Pues a ti. Elena. Ven acá. No. Ay, por favor. Si alguien le quitó lo bruto a este, esa eres tú. No. Sí, sí. Bueno, esto es una reconciliación. Entonces, ya, no tantas lágrimas. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Tengo muchos años conteniéndome para reabrazarte. Hijo, te voy a pedir un favor. Sí. Ya no te refieras a mí como ese señor. Bueno, voy a tratarte, papá. No, no, no. Lo que pasa es que tú a veces eres imposible, de veras. No, hijo. No sé cómo tratarte. Es que si te digo... No, ya, 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 ya. Basta, basta, basta. Llevan un minuto reconciliados y ya están peleando. No, no, por favor. Está bien. Voy a tratar, señor. Perdón. Molestes ese señor. Permítanme. ¿A quién le vas a hablar? No, no, no voy a hablarle a nadie. Voy a sacar una fotógrafa. Ay, yo, yo, yo. Se las tomo. Preciosa. Ay, yo no se la quiero. De veras. No, bueno, la queremos todo. Ay, por favor. Necesito hacer un anuncio. Ay, a ver, ¿qué es? ¿Dónde está Elena? Aquí, aquí. Estoy preparando las cosas para la... A ver, ya, tranquilos. Necesito hacer un anuncio importante. Cállense. Cállense. Necesito hacer un anuncio importante. A partir de hoy... Don Ignacio Hierro tiene un lugar en esta mesa, en esta familia y en mi corazón. ¿Qué, por qué no rechonan? ¿Por qué nadie dice nada? Bueno, bueno. Mi papá. ¿Es verdad lo que estás diciendo? Es la verdad más verdadera que he dicho en mi vida. Es verdad, muchachos. Yo alguna vez metí la pata muy feo. Y mi hijo no me perdonó y tenía razón. Pero hoy estamos juntos de nuevo, padre e hijo. El dúo dinámico. ¡Sí! ¡Sí! Hierro. Hierro, regresa a la mesa. Cálmate. Cálmate. No te puede ver mal, ¿eh? Por favor. Regresa, regresa a la mesa. Tienes que ponerte bien. Cállate. No te me desmorones ahora, por favor, Hierro. Es que cuando... Cuando veo a mi padre y pienso que se va a morir, me siento la basura. No, mi amor. No, 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 no. Tu padre es el más feliz del mundo en mi vida. A pesar de todo. Le hace bien tenernos cerca. Mira, así que por favor, no te... Mira, le hace bien que nosotros estemos con él, pero sobre todo el haberse reconciliado contigo. El haberte recuperado. Imagínate cómo fantaseaba con este día. Y ahora me desmorono como un imbécil. Hierro, esta reconciliación no solamente te hace bien a ti y a tu padre. Sino a nosotros, a todos. Nosotros, a toda la familia también. Así que ánimo. Y como me dijiste, hay que respetar el silencio de tu padre, pero no sacrificando la alegría que está teniendo en este momento. Vamos. Ya. Abuelo, gracias por estar siempre con nosotros y ahora más que nunca. Oye, abuelo, ya que las cosas están bien, ¿me puedes prestar 200 pesos y tu moto unos días? No, 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 es en serio. Por favor, ya bájenle. Vamos a brindar con el abuelo. Sobrino, deja expresarnos, por favor. Bueno, tío, por favor. Tú no sabes lo difícil que fue para mí estar en medio de mi padre y de mi hermano. Es que es muy importante para mí esta reconciliación. Hijo, sí, sí. Es que no hay derecho, de verdad. Sí, sí, me lo imagino, ¿eh? Viendo a cuál de los dos les acaba algo. Si no era con uno, pues era con el otro, ¿verdad? Doña Mimicha, no le respondo nada más porque estoy muy contenta. Saben lo que se merecen. Bueno, pues yo quiero brindar porque ahora que se reconciliaron, pues don Ignacio me adopte como su nieto oficial. Sí, podemos brindar por tantas cosas, pero yo prefiero que esperemos a Elena y a Hierro para que... ¡Bien, señores! ¡Llegó la hora de la foto familiar! ¡Arri, el príncipe de la familia y a Hierro! Yo quiero... Yo quiero brindar... Silencio. A ver, sí. Quiero brindar... Gracias. Ten mi vida. Para olvidar el pasado. Porque sé que en el futuro tengo grandes momentos con mi papá. Salud. ¡Salud! Escúchenme, escúchenme. Familia, yo brindo... porque no le debo ya nada a la vida. Y si algo te debo vida, que te lo paguen mis nietos. ¡Ah, no, no! Es un día de la vida. Los maravillosos cantos. ¡Fue la foto! ¡Fue la foto! ¡Fue la foto! ¡Yo tomo la foto! ¡No me estáis el oficial ahorita! ¡Yo tomo la foto! ¡No, no, tú le estás ganando vida! ¡Una, dos, tres! En el momento lo más importante para usted es usarlo. Perdón, doctor, pero lo importante es reponer el tiempo perdido. Estar con mi familia. Si ya no tengo salud, tengo que estar con ellos. Si quiere mantener la que tiene, necesitamos actuar con rapidez. El cáncer está caminando, está proliferándose. Es importante hacer el tratamiento para tratar de detenerlo. No, no, no. Lo importante es lo que yo necesito, doctor. Yo quiero terminar entero, como estoy. Doctor, no quiero pasar por las vergüenzas de entrar al hospital, salir del hospital, quedarse pelón, el color cetrino. No quiero. Don Ignacio, por favor. Doctor, escúcheme. Usted no sabe el momento que estoy viviendo y le agradezco todo. Pero yo, le repito, quiero terminar entero. Quiero, doctor, quiero tener los ojos y el corazón abiertos para recibir todo el amor de mi familia. Eso quiero. Doctor, ni una palabra más. No voy a tomar ningún tratamiento.